Estudiantes, hoy sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho, no voy a poder dar la clase de español, no voy a poder, no puedo, hoy lo siento mucho, pero no puedo dar la clase de español, no puedo. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿no?, imagino que vosotros os preguntáis, bueno, ¿por qué, Reyes?, ¿por qué no puedes dar la clase de español? Y yo os lo voy a enseñar, no, no, no os lo voy a decir, os lo voy a enseñar para que lo veáis, porque está a la vista. El problema, el problema, en este caso, está a la vista, no hace falta que lo diga, así que mirad, voy a coger la cámara y vosotros mismos y vosotras mismas, vais a saber rápidamente por qué no puedo dar la clase de español, porque está a la vista, a la vista está. A ver, vale, os lo voy a enseñar, atentos, atentas, mirad, 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 porque tiene miga la cosa, el sabor, mirad. Fijaos cómo está todo, está a la vista, ¿no?, está todo manga por hombro, está todo manga por hombro, está a la vista, lo podéis ver, lo veis, ¿no?, está todo manga por hombro, mira. Los zapatos tirados por el suelo, el juguete ese tirado por el suelo, las cartas aquí en el mueble ahí tiradas, bueno, ahora tenemos gusanos de seda que hemos traído, pues aquí están los gusanos de seda, aquí están, voy a abrir la caja para que veáis los gusanicos de seda, gusanicos de seda, vale, bien. Aquí tenéis, aquí tenéis pipas, cáscaras de pipas, el suelo sucio, la consola, la tablet tirada en el sofá, en el sofá sucio, sucio, la mesa, bueno, pues mirad la mesa, la mesa, está todo manga por hombro, todo está manga por hombro, y esto es el salón, esto es el salón, y hoy es un buen día, eh, cuidado, eh, hoy es un buen día, hoy, hoy hay cierto orden, hay días peores, hay días peores, y es habitual, ¿sabes?, está todo manga por hombro, y entonces no tengo tiempo para dar la clase de hoy porque está todo manga por hombro, tengo que recoger la manta allí tirada, allí tirada, allí la veis, la manta allí tirada, tengo que recogerla, tengo que doblarla, está todo manga por hombro. Pero una cosa os digo, cuando vengan, cuando vengan mis hijos, se van a enterar, cuando vengan, porque se han ido a la calle, al parque a jugar, cuando vengan mis hijos, cuando vengan, se van a enterar, se van a enterar, ya lo creo que se van a enterar, ya lo creo. Bueno, mirad, os voy a enseñar la habitación, vamos a ver la habitación, porque la habitación todavía es peor, está todo manga por hombro, todo tirado, bueno, y yo les echo la bronca, eh, yo les echo la bronca, aquí está un poco oscuro, bueno, es igual, no tengáis miedo, estáis conmigo, reyes. Vale, yo les echo la bronca, pero es que a ellos les da igual, ellos están tan campantes, cuando yo les echo la bronca, están tan campantes, tan campantes, tan campantes, están tan campantes, mirad, mirad, mirad esto, a ver qué nombre le podéis poner a esto, mirad, mirad qué ruina, qué ruina, mirad, fijaos, todo por el suelo, todo manga por hombro, está todo manga por hombro, aquí está la mesa, mira, mira la mesa, todo manga por hombro, está todo manga por hombro, todo, yo, en fin, cuando vengan se van a enterar, cuando vengan les voy a cantar las 40, mis vecinos van a decir, este está de la olla, el vecino está de la olla, pero me da igual, yo a estos cuando vengan les canto a las 40, se los explico, les explico bien, bien, bien lo que han hecho, y me voy a poner a gritar como un loco, y me da igual si mis vecinos piensan que estoy de la olla, me da igual, a veces María me dice, Reyes, venga va, vamos a recogerlo tú y yo, déjalo estar, déjalo estar, me dice, déjalo estar, ¿cómo voy a dejar estar todo esto que está manga por hombro, que es un auténtico desastre, cómo voy a dejar estar esto? Pero es que, a ver, me repito, me repito, pero es que me voy a repetir hoy todo el día, cuando vengan se van a enterar, cuando vengan se van a enterar, cuando vengan les canto a los 40, cuando vengan, cuando vengan les voy a gritar, les voy a chillar, les voy a castigar, cuando vengan les voy a hacer de todo, de todo y les voy a decir de todo, cuando vengan, cuando ellos vengan de la calle, cuando mis hijos vengan, les voy a decir de todo menos bonito. Mira la cama, mira la cama, mira, todo manga por hombro, el pistolón, el pistolón, ahí está, las guitarras, pijamas acumulados, pijamas acumulados del siglo XVII, aquí hay pijamas del siglo XVII, de la corte de Luis XVI, si es que existía Luis XVI, todo manga por hombro, todo, vamos a ver, ¿estamos locos o qué? María me dice Reyes, es igual, déjalo estar, déjalo estar, no lo puedo dejar estar, esto no se puede dejar estar, esto no se puede quedar así, porque esto es un despropósito absoluto, está todo manga por hombro, todo está muy mal, es que a mí, a mí me llevan los demonios, me llevan los demonios cuando entro a la habitación y veo todo este desorden, veo que está todo manga por hombro, a mí me llevan los demonios, y me pongo a chillar y me pongo a gritar y los vecinos dirán, este tío está de la olla, estoy de la olla, ¿cómo no voy a estar de la olla viendo esto que hay aquí? A ver, explicádmelo, explicádmelo vosotros, explicádmelo vosotras, explicádmelo, ¿cómo no voy a estar de la olla? ¿cómo lo voy a dejar estar? Es imposible, imposible, es que mi salud mental, mi salud mental se va a ir al traste enseguida, y bueno, y además vosotros sin vuestra clase de español. ¿Por qué? Porque tengo que limpiar todo este desastre. Ahora, vosotros os vais a quedar sin vuestra clase de español, yo me voy a pasar la mañana limpiando todo esto, pero estos, cuando vengan, cuando vengan estos, bueno, cuando vengan, vamos, los voy a coger, los voy a coger a los dos, cuando vengan los voy a coger a los dos y los voy a tener aquí todo el día trabajando, sí, 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 les voy a, no, mejor aún, cuando vengan voy a coger todos los juguetes y los voy a tirar a la basura. Sí, sí, no, reyes, diréis, no, reyes, déjalo estar, déjalo estar, reyes, no seas así. Hombre, no lo puedo dejar estar, esto es, esto es un absoluto desastre, esto es demencial, no lo puedo dejar, por más que quiera, por más que quiera, no puedo dejar ahí, hay un límite, tiene que haber un límite, tiene que haber un momento, una situación, un hecho concreto en el que, qué queréis que os diga, no, no, no se puede dejar estar, no se puede dejar estar, no se puede, no, esto es un desastre, esto es un desastre, mesa llena de cosas, rotuladores, pinto, cojo las pinturas y luego, y luego me voy a la calle a jugar, y me voy a la calle a jugar, en casa jugando, todo el día jugando, pero cuando vengan, cuando vengan, cuando mis hijos vengan, entonces van a estar muy contentos, vendrán muy contentos, pero cuando vengan se les va a quitar la sonrisa, de golpe, cuando me vean por la puerta, cuando me vean en la puerta, así, enfadado, de brazos cruzados, se les va a quitar la sonrisa, ya no van a sonreír, ya no van a sonreír nunca más, ya, ya no van a sonreír nunca más cuando vengan. Esto no hay quien lo entienda, esto no puede quedar así, cuando vengan, cuando vengan, yo les voy a decir, mira, mira esto y eso y lo otro, mira todo lo que habéis dejado por aquí en medio, cuando vengan se los voy a decir, mira, me iba a quedar a recoger, pero no lo voy a recoger, pero es que a veces, a veces, yo me enfado mucho y ellos están tan campantes, les da absolutamente igual, se las repampinfla, se las repampinfla, se las repampinfla lo más grande, yo, en fin, en fin, fuera de mis casillas, porque me llevan los demonios, y ellos están tan campantes, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer de verdad, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, por favor, soy un hombre desesperado, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué pensar, no sé nada, esto es un despropósito, vosotros ya estáis diciendo, bueno, a este tío se le va la olla, está de la olla, estaréis pensando, el reyes está de la olla, vamos, necesita un psicólogo, un psiquiatra, medicación, el reyes está de la olla, pero claro, también habéis visto cómo está todo manga por hombro, ¿lo habéis visto o no lo habéis visto? Lo habéis visto también, eh, ahora no vengáis con que no, el reyes está de la olla, está de la olla, no, 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 vengáis con el reyes está de la olla, el reyes está de la olla, bueno, a lo mejor un poquito, un poquito de la olla, un poquito, a lo mejor sí que estoy, pero tengo mis razones, está todo manga por hombro, ellos están tan campantes y a mí me llevan los demonios. Claro, es que esto es un momento de la vida de un hombre en el que puede perder los papeles, todo el mundo puede perder los papeles en algún momento, pero, pero bueno, luego estoy también bien a veces, en fin, que me da igual, me da igual, que cuando vengan mis hijos, yo, en fin, no sé, no sé qué hacer. ¿Tenéis algún consejo que darme? ¿Qué hago cuando vengan? A ver, cuando vengan, ¿qué hago? Porque lo he hecho todo, les he gritado, les he castigado, les he dejado sin tele, en fin, les he premiado premios, 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 también premios, he probado todo, he probado todo, todo, y si no sirve, nada, nada sirve, porque ellos están tan campantes, lo dejan todo, manga por hombro, está todo, manga por hombro, pero ellos están tan campantes, y vosotros me diréis, bueno, pues déjalo estar, ellos son niños, son niños, bueno, pues son niños, pero yo me paso el día recogiendo cosas, recojo los zapatos, recojo los juguetes, recojo lo que dejan por medio, dejan el cacaholat, la leche, el tetabril, lo dejan aquí en el sofá, y se van al cole, están campantes, están tan campantes, es que no lo entiendo, por más vueltas que le den, no lo entiendo, ese es el problema, de verdad, voy a necesitar ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, no creo que pueda superarlo, ¿no? Soy un hombre desesperado, no puedo ni hablar, la garganta me duele ya, soy un hombre desesperado, por favor, ayuda, voy a llamar al 112, emergencias, de que para limpiar esto voy a necesitar a los bomberos, los bomberos, los bomberos. Bueno, rápido, vamos, venga, chicos, chicas, hoy hemos visto un montón de expresiones con el verbo estar, hemos visto, por ejemplo, estar tan campante, y es estar tranquilo, cuando en una situación se supone que deberías estar estresado o nervioso o nerviosa, bueno, pues estás tan tranquilo, como si nada, estás tan campante. También hemos visto estar manga por hombro, cuando todo está desordenado, está todo manga por hombro, ¿vale? Es una expresión que usamos para decir eso, ¿vale? Luego tenemos también la expresión, déjalo estar, déjalo estar, es como, bueno, no pasa nada, no hagas nada, en fin, déjalo estar, no toques nada, no digas nada, no hagas nada, déjalo estar, no te preocupes. Es una manera de decir también, bueno, no te preocupes, déjalo estar, déjalo estar, pero claro, hay cosas que no sé si hay que dejarlas estar, eso ya lo dejo al criterio de cada una de vosotras. Con estar, con estar también hemos visto estar a la vista, está a la vista todo aquello que se puede ver, está a la vista, el desorden que habéis visto, está a la vista, es real, ¿eh? Algunas cosas se han ficcionado en este vídeo, pero el desorden, el desorden es, es real, está a la vista, está a la vista. Y la última expresión que hemos visto con el verbo estar es estar de la olla, que es algo así como estar loco, haberse vuelto loco, estar de la olla, este tío está de la olla, es que está loco, hace cosas raras, se comporta de manera errática, está de la olla. Y he querido añadir como bonus una expresión que es llevarme los demonios, nos llevan los demonios, que era una expresión que venía que ni pintada para esta situación, nos llevan los demonios cuando estamos muy enfadados, gritamos, damos saltos, hacemos aspavientos, ¿no?, con las manos, con todo, gestos, nuestra cara, se contrae porque estamos enfadados, pues nos llevan los demonios, llevarnos los demonios. Pero no os engañéis, el plato estrella de esta lección de hoy ha sido el subjuntivo, oraciones temporales con el nexo cuando. Yo decía, cuando vengan mis hijos se van a enterar. Utilizamos subjuntivo porque no sabemos cuándo van a venir, y por eso digo, cuando vengan, cuando vengan mis hijos se van a enterar, porque estoy hablando de algo que va a suceder, pero no preciso, no concreto, no digo, cuando vienen les chillaré, ¿no?, cuando vienen hacen esto, cuando vienen hacen los otros. No decimos, cuando vienen hacen los deberes, no. Digo, cuando vengan, me estoy refiriendo al momento que no sé cuál es, y estoy hablando o acercándome al campo de la probabilidad, cuando vengan. Sé que tienen que venir, es un hecho que va a ocurrir, pero el cuándo, no sé, puede ser a las 12, puede ser a la 1, puede ser antes de comer, después de comer, bueno, después de comer, no, porque si no, no comen. Pero es un tiempo que es inexacto, que es impreciso, que no es concreto, y por eso uso subjuntivo. Cuidado porque con cuándo también puedo utilizar indicativo, pero lo que va a diferenciar indicativo de subjuntivo es que subjuntivo es impreciso, no concreta, y puede ser en cualquier momento, de un lugar, de un momento a otro, pero no sé realmente cuándo es ese momento. Entonces, mi consejo con subjuntivo siempre es, utilizar subjuntivo y empapaos de un uso muy concreto de subjuntivo. Hoy habéis visto el cuando venga, pero cuando venga, cuando salga, cuando corra, cuando me llamen, cuando vea la peli, en fin, podemos utilizar cualquier verbo. Bueno, pues empezad a utilizarlo, escribid frases. Esto lo que va a hacer es que automaticéis el uso de cuándo y que os suene mucho más natural y entendáis qué queréis decir, qué estáis diciendo, cuando hacéis, usáis, decís, escribís, escucháis este uso del subjuntivo, cuando más subjuntivo. Y ya está, chicos, chicas, si os ha gustado, le das al like, compartís y os suscribís. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Hasta luego.